Tomás Manasa, soy de Tercero Año de Naturales y bueno, lo que queremos invitarlos a la comunidad es que formen parte de la donación de sangre, la cual es importante, ya que hay muchos casos en los que no se puede conseguir la sangre o se tarda un periodo muy largo para poder conseguirlo. Y de esta forma se acortaría ese plazo de tiempo y sería mucho más beneficioso. Muy bien. ¿Nombre? ¿Qué tal? Hola, buenos días. Me llamo Renata, también soy de Tercero Año de Naturales y bueno, la campaña surgió como todos los años se realiza, gracias a Cudayo, que nosotros los ayudamos a difundir la noticia para que más gente se pueda acercar el martes 13 de agosto de 10 a 2 de la mañana. Bien. ¿Esto va a ser aquí en el colegio, la extracción de sangre? Sí, va a ser acá en el Zoom del colegio con la gente de Cudayo. Nosotros vamos a estar ayudando, vamos a estar al tanto de todas las necesidades que tengan las personas. Así que... Bien. ¿Ellos ya vinieron a darle alguna charla, algún instructivo? Sí, por supuesto. Nos dieron una charla hace dos días y bueno, nos comentaron más o menos los requisitos mínimos para poder donar sangre. En el caso, por ejemplo, de la hepatitis, hay que tener en cuenta que si la persona tuvo hepatitis en un periodo de 10 años, o sea, cuando tenía 10 años, y después no tuvo más, sí puede donar, pero si tuvo hepatitis después de los 10 años, ya no puede. Ya no puede donar. Claro. Al igual que un montón de requisitos más que van a estar disponibles en un folleto que vamos a repartir, o si no, cuando se acerquen a las instalaciones van a poder tener un folleto. Dentro de esos requisitos, ¿recuerdan alguno? Por ejemplo, ¿a partir de qué edad se puede donar sangre? La edad para donar es entre 18 y 65 años. La persona tiene que pesar más de 50 kilos y también es importante el tema de tatuaje, cirugía, endoscopía, todas las cosas que modifica el cuerpo, tiene que pasar después de eso un año para poder donar sangre. ¿Cómo surge esta iniciativa? Digo, ¿en qué materia lo fueron a abordar? Bien, todo surgió en biología, al igual que en religión. La idea era, bueno, como dijimos al principio, ayudar a la comunidad y tener algo parecido a un banco de sangre, para que la gente pueda acudir a ella en momentos de urgencia. Y, bueno, esa es la idea, básicamente. De esta manera también consentizamos a la comunidad que donar sangre es donar vida. Sí, cuando una persona dona sangre, dona 450 centímetros cúbicos que se divide en tres partes y se salvan a tres personas. La gente que está interesada en esta oportunidad de donar sangre, ¿debe inscribirse previamente o se acerca ese día 13? Bueno, simplemente tiene que acercarse a las instalaciones. Ahí, bueno, obviamente van a tener que someterse a unas preguntas, bueno, en donde le hacen las preguntas básicas, que son, bueno, como dijo la compañera, si tiene tatuajes, si es que tuvo relaciones sexuales con personas que no son de su circo íntimo o se somete a muchas pruebas. Muy bien. Una vez que conteste todo eso, se hace la extracción de sangre. Se hace la extracción de sangre, corroborando que, bueno, cumple a los requerimientos de las preguntas. Gracias.